En el cielo he venido a cantarte, de la guarda soy un ángel, mi trabajo es dar protección. Hoy defiendo a las muras infantiles, por las que han pasado miles de mureros llenos de ilusión. Muchas décadas las que llevan cantando y luchando año tras año, a salir en este carnaval. Muchos niños han depositado esfuerzos para hacer cumplir sus sueños y a esta fiesta poder disfrutar. Para que a ellas terminen de matarla y que rompan las peras a por las que tanto niño luchó. Voy a darle un repaso a la historia para que hagan memoria y se busque una solución. Oh, para empezar yo quiero preguntar, ¿qué es lo que hacen para no terminar? Esos disfraces o lo que se pagan para que en el concurso lo puedan sacar. Lo menos y todo se solo sufrió, hace once años y no es lo peor. Lo que resulta más triste que todavía vive en las murgas es la situación. A rebelde y mamá muy poco le faltó, va a quedarse sin mi frase y sin ilusión. Y otras muchas burgas me quedan por nombrar sufrimiento que llegan a pasar. Gracias a los padres ya me entrecayó, a última hora el tiempo le dedicó. Para que a si los niños lograran cantar con disfraces pudieran concursar. Algo que ver nuestra debe de dar, como se encuentra en un que otro local. Con humedad en las murgas se ensayan sin que allí dentro puedan respirar. De esta forma pagan tu gratitud, me da igual que afectar tu salud. A lo que diría es fiesta que eso no interesa, no importa lo que piensas tú. Con eso quiero dar un coque de atención, para que estos problemas pongan ya solución. Deslucido el tiempo metido en el local y sufriendo. Va a poder ensayar una condición en el inalegido ya. A tocar respeto no para de faltar, que los niños se merecen más atención. Y con hechos también es la situación. Situación. Mucho problema lo que ha habido relacionado con el local. Un niño que no ha tenido ni sitio para que pudiera ensayar. Esos son los chiquiñecos que le presentaron el local. Y el cabito de prestado en su local estuvo ensayando para poder salir al carnaval. Y también quedaron sin un lugar donde asesco ensayó. Y a causa de eso desaparecer sin deparo. Y ya soy harto de escuchar una purga dejan al carnaval. Por culpada de un gobernante que no ha sabido dar un local. Ya los niños no tienen en cuenta y son el futuro de este carnaval. En el concurso del año pasado, de algo que a mí me sorprendió. Muchos que estaban amontonados en la cantina bebiendo alcohol. Vienen para comerse la fiesta, a la muna me escuchará. Y la verdad que no me explico, que para qué este sacrificio. Si luego a ti mi caso te harán. No entiendo que las burgas infantiles terminan esa venta. Que mala imagen a los niños ellos demuestran. Si no me quieres escuchar, nadie te obliga a verme a jugar. Pero a mi concurso no vengas a armar, a león y a golotar. Y al que venga buscando pelea, se meta a boxeo y se manda a jugar. Me decimos hoy cabreado, por lo que cada año veo. Con sí que se tremuga, se prueba en incremento. Si le privas a las culpables, le provocan todo esto. Ya los niños no se enfrentan por solo un premio. Ese solo es objetivo. No no importa que entre burgas, reino y compañerismo. La verdad quedó mirada, no no importa ser premiada. Pues a ellos les quiero decir que... Dejen de lado con plemos. Los niños no son un juego. Para nosotros las burgas es algo que va más allá que un premio. Yo no vengo a pelearme, un gato no es importante. Lo que sí resulta grave es que como una marioneta nos trate. Todas las burgas unidas. Y luchar por el futuro siendo buenas a mirar. Y la bota que termina de colmar el vaso. Fue lo que nos ha pasado en carnaval hace un año. Que las muras infantiles en un escenario iban a actuar. Solo cantarían las muras que eran premiadas. Las demás que desfilaran y se fueran pa' su casa. Tanto esfuerzo y trabajo lo desprecian, no lo saben valorar. Pero luego dicen la cantera, hay que cuidarlas. Si el suelo que la cuida, mejor que no hagan nada. Porque a las infantiles ya las tienes sentenciadas. Un peligro tan de muerte, pero todo el mundo pasa. Cada año nos machacan y nos hacen más jugadas. Y no aguantó más falsedad. Y ya estoy ato. Para nuestra mujer aceptó su maltrato. Aquello por lo que se ha luchado. La directiva lo van a matar. Pues solo piensan cada uno en tener su beneficio. Entre ellas se pelean como niños. Y entre el ejemplo quedarán. Ya ese ángel se va, pero no sin hambre de ciles. Que cuiden a las muras infantiles. Sobre el futuro del precarnaval. ¡Suscríbete al canal!